70 empresas murcianas que exportan a Rusia y Ucrania y otras más de 400 que reciben suministros de estos dos países han visto afectadas sus relaciones comerciales, han sufrido pérdidas por un valor hasta ahora de 40 millones de euros, un impacto que podría agravarse. Para evitarlo, el gobierno regional ha creado una comisión de evaluación con dos objetivos principales. Es permanecer atentos a las necesidades que puedan surgir y sobre todo evaluar medidas que podamos implantar en nuestra región. Ucrania y Rusia representan el 30% de la producción de grano de Europa, porcentaje ahora inexistente. Para compensar la importación en la región ya se ha buscado una alternativa. Lo que hemos querido traer ya de inicio es un paquete de medidas y la primera será esa búsqueda de proveedores alternativos, tanto al cereal como al aceite de girasol. Por lo tanto ya estamos en contacto con proveedores de Brasil y de Argentina para que podamos efectuar lo más rápidamente posible una misión directa a estos países para poner en contacto a estos proveedores con nuestras empresas. Medida a la que se suma la puesta en marcha de una línea de subvenciones para aquellas empresas que requieran de una financiación extra a causa de este recorte de materias primas. Son las primeras de esta comisión que continuará analizando la situación. Seguiremos trabajando en otras alternativas más para procurar minimizar al máximo el impacto que esta situación pueda tener en la región de Murcia a efectos del tejido empresarial. Para poner fin así a un impacto económico que amenaza el tejido empresarial de la región.